La Universidad del Magdalena participó en la primera semana del emprendimiento y liderazgo empresarial realizada por el Infotep, espacio donde docentes de esta casa de estudios superiores expusieron conferencias en torno a los ecosistemas de innovación y emprendimiento en ámbitos institucionales y territoriales para fortalecer el tejido empresarial. Con la IES Infotep de Ciénaga hemos venido trabajando conjuntamente. En este último año se ha fortalecido esa alianza. Hemos estado participando en la semana del emprendimiento que es liderada por Infotep y que nos ha invitado a participar. Para el caso, con la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, hemos realizado un conjunto de actividades, conferencias, talleres, para dar ejemplo de trabajo fortalecido, de trabajo cooperado y además posibilitar el fortalecimiento de ese ecosistema de emprendimiento que es muy importante para el departamento del Magdalena. Las actividades realizadas se desarrollaron bajo el modelo de aprendizaje híbrido y contaron con la participación de estudiantes, docentes y graduados de las dos instituciones, emprendedores y miembros de la comunidad en general, a través de escenarios presenciales en Santa Marta y Ciénaga y las plataformas digitales dispuestas para este evento. Este evento busca generar una sinergia en estos diferentes ejes estratégicos que permitan visibilizar los resultados del convenio entre la Universidad de Maldalena y el Infotep. Buscamos fomentar la cultura del emprendimiento teniendo como base el desarrollo sostenible de las ideas de los estudiantes, pero no solo de ellos, sino también de la comunidad adscrita a lo que es el Infotep, con conferencistas reconocidos en todo lo que tiene que ver con ecoturismo y emprendimiento. Poder compartir ese conocimiento, tips básicos que les di fue entender que su emprendimiento es el reflejo de lo que son. Aprendimos, por ejemplo, cómo poder capitalizar el campo digital. La universidad y en alianza con Infotep desarrollan este tipo de actividades, este tipo de espacios, porque finalmente ahí es donde está la base y es donde se materializa todo lo que los jóvenes desarrollan en los laboratorios, como digo yo, en el aula de clases. Esto aporta en mí porque me enriquece mucho más de conocimiento. Aprendo de expertos porque estamos viendo tips para emprender.